ah mori weon y ustedes se pueden estar diciendo ah, pero no dije que tal y tal wea si, la verdad es que lo dije pero voy a despejar aca que es el culeo está arriba Oh, el que maté Entró un perro a mi casa Y me mató Sería chistoso Si es que fuera en términos justos O sea, entró, nos vimos Y no pude hacer nada contra él El asunto es que estaba renderizando El audio Porque como no tengo cama Lo cual decidí que ahora sí voy a tener Me cagaron un poco Pon la concha, weón El tema fue que Hubiera empezado El video Técnicamente al tiro Después de que Después de lo que pasó O sea, de De todo, weón El tema es El tema es que El hijo de puta De hacienda Me cago, weón Así que ahora Que me venganza O sea, no tanto así como venganza Sino como Quiero continuar haciendo las mierdas Que estaba haciendo Voy a poner uno aquí A ver A ver, no se puede por ahí A ver A veces muy poco seguro Esta puerta aquí Chilo Ustedes se preguntarán ¿Qué chucha? ¿Por qué esto es? No sé Si Si No me voy a cerrar La puerta está muy mal colocada Weón Y perdí la madera Así que Hay que hacerse otro Voy a seguir Poniendo Ya se hizo la mierda Ay, sí Perfecto Y se abra para adentro No para afuera Ya está Voy a seguir Colocando la tierra Como ven Sirvió un poco Yo pensé que el perro Había empezado a cavar Porque Por lo general Cuando el perro te atrapa Es por eso Que el perro se puso a cavar afuera E hizo mierda Todas estas cosas Es lo que suele pasar En este caso No Al parecer Me sintió Concha Se me perdió la puerta Sí, sí Cabó Pero No No de la forma En la que todos pensamos Necesito Fuego Pronto Ya Cuando respawneé Porque se quiera respawnear Al ladito Y respawnear A las 12 de la noche De hecho Fue el medio hueveo Encontrar La cuestión Y muchos de ustedes Pueden estar pensando Ah, pero bueno Te morí a cada rato Y cuando sea de día Respawnear Y vaya Buscar tus cosas El asunto es que Ojalá fuera tan fácil Pero Ves que uno muere La mochila Con todas sus cosas Aparece No es cierto El problema Es que Si yo muero Como morí Y mis cosas Quedan dentro de la casa Y yo afuera Me pillo un zombie Y me mata Se me va a crear Una nueva mochila Sin nada Solo por la comida Que parto ¿Entendí? Ese es el problema Y ahora tengo Harta Weah Hay uno Una weah Así pasó Un romper Contaba con eso ¿Dónde está el maricón? Si se ve usted Si El maricón se fue Filo Eh Sigamos poniendo la tierra afuera Esa no rompe la ría El asunto es que Los monos Culeados Son muy Poderosos Weah De hecho Hacen mierda Todo De una Lo único que vamos a dejar Descubierto Es la puerta Y aprovechamos De cerrar ahí Por buena voluntad Nomás Hola Acá bien Desde esto está Cuántas Necesito una puerta De iron Desesperadamente Así que El tema es que Tampoco puedo andar Poniendo piedra Voy a tener que Quedarme con la madera Hasta que me canse Porque no tengo Algo óptimo Para romper Esa madera O sea Esa piedra Después Así que Y aprovechemos La luz de día Para seguir cavando No sé No sé No sé De escapechar La luz de día Para seguir cavando Porque no tengo Más cosas Que me puedan servir Para esto Y tienen que pensar De hecho Estoy Escavando Solamente Para conseguir Tierra Para desaparecer Mi casa De la faz De la tierra No Bueno Se pasó Ay no ¿Por qué me va a importar Que me hayan visto Puedo matarlo En el día En el día No tengo ningún problema Para hacerlo Créanme que en el día No tengo ningún problema Para hacerlo Una puerta Sigue pensando en eso Hay un zombie aquí cerca No me va a ver Por la hora Puedo pasar Aquí Voy a terminar De revestir Mi casa Apenas termine Voy a ir A buscar Herramientas Porque Con suerte O sea No estoy Cuento Con suerte Podría Encontrar Herramientas Lo que sé Que no voy a encontrar Va a ser El taladro El taladro Una de las weas Más OPE que existe En este mundo De sendays Ok Mala decisión Espérate Tengo que subir aquí Concha Si Y tengo que tapar El techo Casi lo termino De revestir Se ve muy Realista Esa huevo Cierto No se ve la madera Bueno Bueno ya casi Llego hasta arriba Si Ya va haciendo Tiempo De que lo haga Vamos Que hay aquí Muy bien Wean Eso fue Muy Muy bueno Ahí se Le va a correr Perfecto Los burned zombies Me buggean La hueva Los zombies Quemados Ya pa que lado Está Un poco más allá Un poco más allá Perfecto Vamos a la derecha Por lo general Los perros Pierden el interés Cuando subí A una colina O una hueva Así Solamente Si te pierden De vista Cuando si Eso Es obvio Que la casa Va a estar llena Esta hueva Por qué razón No lo estaría El tema Es que hay que Desmarnos A todos estos Hueones Sin importar Lo que lleven Oh Max Payne Wean Esa hueá es Max Payne No me vengan Con hueá Hey Max Payne Wean Por una vez Tu vida muere Wean Leas no Or Probably I Y What happened What happened Esta casa Se ve Good You ¿Qué A pero paren de romperla más bronce de hecho creo que a las copas no se les puede sacar el bronce ya vamos a matar a los hueon afuera porque no quiero que la casa se llene de zombies conmigo buenísima escopeta maten estos hueon antes de que se reproduzcan me quieren un charo esto hueon es ya hueon ven para acá tramposos de mierda hueon hueon que hueon que me esta hueon se hubiera habido muerto mierda perfecto ahora tengo menos vida hueon hueon despejemos la casa de una carrera por que hay un agua hay comida de agua maiz oh aqui hay una no 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 Porque no hay espacio para decir que no en esta web. En especial porque estoy demasiado cansado. ¡Muere de una vez! ¡Chucho culiao! Quédate, quédate, quédate. Voy a dejar que se acerque, lo cual es muy peligroso. Algo para curarme. El 4. 6. Si, si el hijo de puta los llama a todos. Es lo más pein que ese mono. Vamos para la casa al tiro. ¿Qué mierda me importa que trae que caer encima, wey? Solo quiero sobrevivir, wey. Miren, el más se lo cuen es cabrón de nuevo, me voy a decir un maricón, wey. Hijo de perra, wey. Ya. Empecemos con la wey. Y a ver. ¿Qué tenemos? No sé si gacho. Madera. Tengo pero pobre. Listo. Joder. El rifle. Tiene 20 balas. La escopeta. Tiene 4 balas. Y una metralleta invisible que no tiene ni un agua. Ya salió una iron. Concha. Si, de hecho se tiene que terminar de quemar así que. Guadalupe. Tengo menos de cavar, wey. Ah, cierto. Lo más importante. Necesito hacer una cama, wey. Y... Bien, tengo pa' acercarme. Si, porque se me olvidó de que no me puedo salir del juego. Listo, ya tenemos donde respawnear. Solo una. Bueno, tampoco que más que iris, wey. Listo, ahí está. Ahora tengo luz pa' seguir haciendo las mierdas. No, pues que eso ya es bronce. Ya, el feito está bueno, se puede. Así que... La hoja también la dejamos, porque tengo libros para hacer la hoja. A ver. Cuchillo de casa. Es más... no, es más penca matar con eso. A ver cómo lo hago. Esto lo tengo que utilizar por una hueá muy bien hecha. ya todavia no lo puedo ocupar son las 8 son las 8 me sintieron estoy indetestable todavia el horno hay que movernos sin que nos pillen ahora tenemos el triangulito que nos dice donde esta la casa porque obviamente pusimos la wea entro a la casa bien tensa la wea si te llevo una muerte es que lupenca es que venga un culiao y te mate mientras este renderizando el audio que fue eso? ojala que no adiciona esta esto es lo que tengo que hacer ahora tengo bronce y tengo agua potable que en realidad el agua embotellada la verdad es que si yo la botella la wea es vacía la lleno con agua el agua es como la wea de hecho recupera poco hay veces que hasta te da mas sed po wea o te quita te quita vida wea pero eventualmente si que hay lleno con agua te mejor hay po wea voy a tomar una necesito comer tambien no es muy buena idea ninguna de la wea que estoy haciendo loco abrir mi inventario ya me deja localizable bueno esto es terrible bueno esto es terrible ya tengo muchisimo, muchisimo, muchisimo la verdad solo es necesario hacer una chucha solo es necesario hacer una para para que el modelo este disponible el tema es que me siento tan inseguro por tener solamente una puerta de madera protegiéndome ¿puedo hacer una puerta de bronce? bueno es que tengo el mismo bronce que el otro wea la desgracia es ahora ahora puedo hacer todas las aguas que quiera ya ya pagamos 33 no no ponte ese número 36 si no me pillan vamos a estar muy bien si tomo algo me captaran si si no voy a tomar ni una wea ver el mapa es lo mas tenso del mundo en este momento tranquilo, 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 tranquilo no 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 lo hagan están cavando weón no 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 Y ahora son las 12 Y tengo miedo que me pase lo mismo que en delante Esto es terrible, en serio es terrible El tema es que hasta las 7 de la mañana Perdón, hasta las 6 de la mañana No voy a estar seguro de nuevo Es porque estoy muy cerca de la superficie Pero necesito una picota primero Para poder hacer mierda al piso y seguir cavando más al fondo Son las 12 Recuerda comentar y suscribirse Ojalá nos veamos en la siguiente parte Nos vemos Chas ¿Quieren antes de detenerse más? Pueden ver los otros videos que hay en mi canal Aprovechen, antes de que Youtube los saque Recuerda comentar y suscribirse Nos vemos Chas